BUSTA FILMS 1, PRESENTA Helicópteros Bell 412 EF Para la Fuerza Aérea Argentina El 20 de junio pasado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos notificó la adjudicación a Bell Helicópter Cestrony NC de un contrato para la producción y entrega de cuatro helicópteros Bell 412 EF. El monto del acuerdo ascendería a 27.195.000 de dólares. Los 4 Bell 412 EF serán fabricados bajo requerimientos y especificaciones técnicas de la Fuerza Aérea Argentina, haciendo hincapié en su configuración militarizada que lo convertirá en un medio apto para misiones de búsqueda y rescate de combate, se espera que los nuevos helicópteros reciban paneles de blindaje, flotadores en sus patines y guinche barra grúa de carga. Entre otras de sus capacidades, los 412 EF contarán con cabina 100% compatible con equipos de visión nocturna, sistema electro-óptico FLIR y faro de búsqueda tipo Nilsun. 412 EF es el caballo de batalla que cada día rinde de manera confiable en los climas más extremos de todo el mundo. Su extensa cabina proporciona flexibilidad para varias misiones, mientras que sus anchas puertas con una apertura de 235 centímetros permiten cargas con montacargas en una espaciosa cabina de 6,2 metros cúbicos. Además de su espaciosa cabina, esta aeronave puede configurarse de diversas maneras para albergar hasta 14 pasajeros. 2.313 kilos de carga útil alcance máximo de 357 millas náuticas asientos para 13 pasajeros y dos tripulantes en una cabina que puede adaptarse para cualquier misión. Vuelo IFR para dos pilotos con doble sistema de control de vuelo digital automático de tres ejes como equipo estándar. Certificado para vuelo IFR con uno o dos pilotos. Con fiables motores Pratt y Whitney PT 6 toneladas 3D Twin Pack y sistema de transmisión comprobado, con 4.000 y 5.000 horas, respectivamente, entre reparaciones mayores. BLR Strake y Fastfin brindan un mejor desempeño en vuelo estacionario, con vientos cruzados y condiciones de alta temperatura y altitud, a la vez que reducen el consumo de combustible. Entre sus características de seguridad se incluyen celdas de combustible resistentes a rupturas, un robusto fuselaje y aceleradores montados en el colectivo. 0,8 metros cúbicos de espacio de equipaje para guardar equipo y suministros. Adaptabilidad y tamaño para transportar hasta 13 oficiales, 6 pacientes en situaciones de control de desastres o 2.313 kilogramos de carga. Velocidad con peso bruto máximo 259 kilómetros por hora velocidad de crucero máxima, 226 kilómetros por hora alcance a velocidad de crucero de largo alcance, VLRC, 672 kilómetros autonomía máxima, 3,8 horas. Capacidades asientos estándar, 1 más 14, asientos máximos, 1 más 14, combustible estándar, 1.251 litros combustible auxiliar, opcional, 123 a 617 lt. Volumen de cabina, 6,2 metros cúbicos peso vacio, configuración estándar para IFR, 3.207 kilogramos carga útil, interna, configuración estándar para IFR, 2.190 kilogramos peso bruto máximo, interno, 5.398 kilogramos peso bruto máximo, carga externa, 5.398 kilogramos capacidad de gancho de carga, 2.041 kilogramos peso bruto máximo estándar, ISA, combustible estándar, sin reserva, a nivel del Marte. Este sistema integrado de aviónica Velvas y Sprottm no vamos a dudar de la utilidad y durabilidad de estos helicópteros, pero creo que hay opciones, hasta con transferencia de tecnología. Busta Films 1, Salta, Argentina. Por UniversalSemiotics.com